Hola, hola, una vez más, amiguitos de Spanish For You, amigo. El día de hoy vamos a empezar con el primer vídeo de una serie de vídeos acerca de libros de historias en español. ¿Para qué lo voy a hacer? Para que cada uno de nosotros podamos mejorar nuestro vocabulario, podamos conocernos con la cultura hispanohablante, porque es una de las historias más conocidas en español y creo que en todo el mundo. No lo sé. Bueno, comparte en tus comentarios si es así, si es que lo conoces. Bueno, voy a compartir contigo la introducción de este libro sobre qué va a tratar tan bien este libro, si es que solamente vamos a escuchar audios y leer el texto y nada más. Bueno, espera un momento y te lo explico. Aquí está, vemos el índice. En este libro vamos a ver nueve capítulos. Vemos una noche de tormenta, una visita sorpresa, la hacienda de la familia Pulido, el capitán Ramón, Lolita está enamorada, Fray Felipe, los vengadores, la evasión, el hombre enmascarado. Sobre esto vamos a hablar. Y bueno, pero aquí también se habla un poco de unas cositas más que vamos a ir viendo en este libro y vamos a escuchar audios, como lo vuelvo a repetir, pero también vamos a hacer actividades, actividades de cada capítulo en los cuales vamos a ir profundizando cada capítulo para que las palabras nuevamente queden más en nuestra mente y además para mejorar la comprensión de lectura, que es muy importante para mejorar el vocabulario español. Bueno, al final vamos a ver un test. Espero que les guste. Ten sus comentarios, por favor, acerca de esto. Y vamos a ir analizando poco a poco este libro. Muchas gracias por su atención. Espero que les guste este libro. Pongan sus comentarios y bueno, vamos a... Esta ha sido una introducción. El próximo vídeo será el primer capítulo del libro El Zorro. Adiós.